Pues, Gabriel, qué gusto verte porque vi las pruebas que tenían en el foro y yo creo que una pareja mandada a ser en un protagónico y en una historia sobre todo tan entrañable para el público mexicano. Sí, estoy feliz, feliz de estar con Susana, de que nos conocemos de hace muchísimos años, hemos trabajado juntos, pero nunca con estos personajes que se entrelazan tanto y Susana es una de las mejores actrices que tenemos en México y sobre todo talentosa, entregada, generosa, así que va a ser de verdad un verdadero placer estar con ella y sobre todo en esta historia, como bien dices, entrañable, una historia que le va a llegar a la gente, como dijo Nicandro y me encantó la palabra que usó, que casi nunca se usa en los proyectos, es una historia llena de ternura, llena de amor, de pasión y estoy seguro que la gente se va a identificar muchísimo y mi personaje está increíble porque mi personaje es un personaje alegre, vivo, lleno de luz, lleno de positivismo y sobre todo un personaje entregado a la gente y eso me encanta porque espero que a la gente le guste mi Memo, Memo se llama mi personaje, estoy seguro que le voy a echar todas las ganas y espero que a la gente le guste y se identifique conmigo. Susana, prácticamente no descansaron casi nada de la telenovela Amor Dividido, en tu caso tampoco descansaste nada y justamente me decía el señor Nicandro que hace un mes estaban presentando, hace un año estaban presentando el anterior proyecto y que fue muy exitoso y que padre que hoy en día puedan sumar estos talentos. Así es, hoy en el mismo día, hace un año estábamos presentando, nos estábamos presentando como parte del elenco del proyecto pasado de Nicandro, agradecidísima con Nicandro y para los compañeros de hoy, hace poco vi la nota en donde decían, Susana dice que no quiere trabajar, que quiere descansar, su imagen se los juro que, se los juro que esa era mi intención, no mentí, dediqué estos alrededor de 5 meses a mi familia, a mis hijos, pero bueno, también la vida te da grandes oportunidades y precisamente por ellos también hay proyectos que sí es necesario que yo los haga porque también se trata de construir y enviar mensajes positivos a la sociedad y a la familia. Entonces esto me interesaba mucho, muchísimo, interpretarlo y volver a trabajar con Nicandro que también para mí, para mi corazón, para mi alma, es un deleite porque trabajo en paz, trabajo a gusto, yo creo que también es cierta etapa de la vida, uno se da cuenta que tiene que ir por las cosas que lo hagan sentir tranquilo, en paz, feliz, para que tú te puedas desarrollar, entonces en este caso con Gabriela sé que vamos a hacer una mancuerna muy bonita y creo que se parece a nuestro estilo de trabajar, así que, pues bueno, me siento de entrada, ya me siento confiada, contenta y con, pues ya comienzo a sentir con mucha satisfacción de estar en este proyecto, sin ni siquiera haber comenzado las lecturas, pero ya estamos estudiando muchísimo, ya tenemos un gran avance en cuanto al perfil del personaje y todavía no nos sentamos a las lecturas, entonces eso quiere decir que tenemos un gran entusiasmo. Qué padre Gabriel, porque bueno, al final el señor Nicandro siempre se ha caracterizado para ser una familia, mi fortuna es amarte, fue más una familia, entonces veías una familia en la pantalla y fuera, entonces creo que también esa armonía de trabajar, la historia que ahorita nos platicaba un poco, bueno, pues te las verás negras un poco después de lo que va a pasar en los primeros capítulos que nos ha contado, ¿no? Sí, pero como bien dices Susana, Nicandro es un productor igual, generoso, que te deja fluir, que te ayuda y bueno, pues desde ya, también con el elenco que vimos ahorita con Jimena, con Marc, que también son creo que personalidades muy similares a Susana y a mí en ese sentido, actores de oficio, actores que les encanta lo que hacemos y eso pues te deja fluir, eso te hace convertirte en una familia dada la armonía que se da, así que bueno, pues yo también, la verdad es que no estaba en mis planes empezar tan pronto, pero como dice Susana, hay oportunidades en la vida que no se pueden dejar ir, este es un personaje completamente, te digo, diferente a lo que he hecho en mi carrera, pero muy similar a lo que soy yo como Gabriel, así que creo que te digo, es un reto sin duda alguna y los retos siempre te hacen crecer y siempre te hacen ir para adelante. Susana, pues mucho éxito, felicidades, porque bueno, al final te das la oportunidad de regresar a la pantalla, la gente se quedó muy enganchada contigo, con esta imagen que nos regalabas, yo creo que esta no será la excepción, pero qué padre que bueno, al final tú dices, es un marco, porque yo creo que la gente hoy en día necesita eso, necesita esos mensajes, sobre todo familiares. Sí, sí lo necesitamos, me incluyo, porque yo formé parte del público que disfrutaba al lado de sus hijos ver Mi Fortuna esta Marte, la disfrutamos muchísimo, mis hijos se engancharon, entonces es una satisfacción poder compartir con ellos, con la familia un momento, así como se hacía antes, de que todo el mundo se sentaba alrededor de la televisión y disfrutaba un momento agradable en familia, creo que estamos retomando eso y creo que este es el espíritu del trabajo que realizamos en esta empresa, Televisa, y creo que nunca lo debemos de perder y yo siempre he apostado por las telenovelas, nunca me ha gustado que hablen mal de mis telenovelas, y me refiero a mis telenovelas no donde yo salgo, sino mis telenovelas como género, como persona que pertenece, actriz que pertenece a una empresa que fue de las empresas en donde se creó y donde surgió este género hacia el mundo, entonces no debemos de olvidar eso, así que feliz de la vida y pues de antemano gracias al programa de hoy, que siempre nos acompaña.